Este es el primer avistamiento en cuatro años de tigres en el oeste de Tailandia. La Organización de Defensa de los Pelinos Salvajes Pantera hizo pública una serie de videos obtenidos con cámaras de alta definición ocultas en la jungla. La población de tigres salvajes de Tailandia se ha duplicado en los últimos siete años, de entre 60 y 80 en 2013, a 160 ejemplares en 2020, además de extenderse a nuevos territorios en el oeste del país. Coincidiendo con el Día Internacional del Tigre, autoridades de Tailandia aseguraron que el aumento en la población de estos felinos se debe al duro trabajo de los guardas forestales y la dedicación de las personas interesadas en la conservación de los tigres. Estos animales salvajes son muy apreciados en países como China, donde son empleados en la elaboración de medicinas tradicionales y su tráfico ilegal en Asia, es una de las mayores amenazas para la preservación de la especie. Los proyectos mineros masivos, la construcción de presas o la destrucción de su hábitat para crear cultivos, figuran entre las principales amenazas a esta especie.